Paso por el mundo, como un desierto, soy un grito. Paso por el mundo, como un desierto, soy un grito. Paso por el mundo, como un desierto, soy un grito. Paso por el mundo, como un desierto, soy un grito. Paso por el mundo, como un desierto, soy un grito. Paso por el mundo, soy un grito. Paso por el mundo, como un desierto, soy un grito. Paso por el mundo, como un desierto, soy un grito. Paso por el mundo, como un desierto, soy un grito. Paso por el mundo, como un desierto, soy un grito.